¡Hola que muchitas, que muchitos! Bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse al canal Para que así no se pierda ningún videito También pueden activar sus notificaciones Y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video Y de esa manera no se lo van a perder el próximo video que será mañana Bueno, ya no les hablo más y ya les empecemos con este maquillaje Bueno niñas, estoy utilizando este prime, bueno, corrector de MAC Que es mate y lo estoy colocando en el párpado En todo el párpado para que las sombras no duren Y también tengan mejor pigmentación Así que ese de MAC sí les recomiendo mucho Para lo que es los párpados Súper bien con las sombras Bueno, al menos no he notado que mis sombras se... Disculpen la huella No se vuelvan bien tóxicas A veces que agarran en un lado, luego en otro lado no Y bueno, pues tanta cosa así La cosa que solamente tienen que difuminarlo bien Bueno niñas, vamos a estar utilizando ahí la paleta de Colourpop Porque ahí está la suja de... Y voy a estar utilizando este color de aquí Este mismo Bueno, creo que yo que vamos a utilizar solamente un color Pero bueno, voy a ver a ver qué tal Si uno o dos Bueno, entonces vamos a estar difuminando todos los pliegues tóxicos Que hay en nuestros ojos Porque si no de ahí la sombra se hace horrible Listo Entonces voy a estar cogiendo una brochita así Esta de aquí es la de DoColor Ya se fue el nombre Ya por mucho usarla Cogí un poquito Y vamos a estar haciendo la difuminación Entonces voy a colocarlo despacito Despacito Por aquí, por aquí, por aquí Y toda esta zona Primero vámonos irnos en bola En pura bolita Por aquí, por aquí, por aquí Poco a poco le van pues aumentando un poco más de sombra Así es que falta un poquito más Y un poquito más Y así Bueno, hasta que logren el color que ustedes están buscando Pues yo lo quiero bien intenso Porque si no, no se va a notar Así Ahora sí Lo que voy a hacer es estar llénome hacia arriba Difuminándolo bien Así que nos vamos bien hacia arriba Difuminando pues despacio No tan fuertote Por aquí nos sobresalimos un poquito De esta manera Por aquí vamos con un poquito más de sombra Y difuminando también De esta manera Bueno, ya una vez que lo tengan Pues así Ahora sí se concentran Solo en lo que es En la parte de aquí afuera Y vamos a estar Dando la difuminación Todo Así que pura difuminación Aquí, niñas Bien despacito Bien despacito en esta zona Para que se nos haga un difuminado Bien bello Y precioso Voy a estar utilizando Este color de aquí Como sombra de transición Bueno, vamos a agarrar otra brocha Y voy a estar utilizando Esta sombra de aquí Como sombra pues de transición Como mías Pura transición A los lados Así que ahora sí Nos venimos con Pues despacito Despacito y lento Por aquí Y difuminamos súper bien Pues así Ya va quedando Ya vamos quedando bien Aquí vienen con una brocha limpia Y van a difuminar esta zona Porque creo que Pues nos pasamos Ahí miran bien Ustedes si no se pasan Bueno, ahí lo voy a dejar Y aquí ya saben La sombra de transición Súper difuminadita Por todos estos lados Tiene que quedar bien bonito Para Luego poner lo que es nuestro glitter Y bueno Pues ya quedaría así niñas Bueno, ahora voy a estar Haciéndome Este ojito de aquí Ya saben también Primer colocan Y luego lo van difuminando Súper bien Colocan más sombrita Si es que les falta Y lo van difuminando Todo hacia arriba Listo Luego ya cuando lo tienen Más o menos así Ahí sí Vienen con lo que es La brocha Para poner la sombra De transición Ok chicas Entonces voy a estar haciendo Mi Ya me hice Pues el otro ojo Voy a difuminar Aquí un poquito Tengo un pelito Este Ahora voy a hacer Mi delineado Antes de colocar Lo que es el glitter Porque si lo hago Pues aún O sea Lo pongo el glitter Ya ahorita Creo que cuando voy a poner Mi glitter Como que Se va Este No voy a poder hacerlo El delineado Muy bien Que digamos Así que Primero voy a Hacer mi delineado Bueno entonces Vamos a agarrar Nuestra delineador Favorito Este de mi El que utilizo Es el de Cezanne Niñas Pero como ya les dije En mis otros videos Que los de Fokajure Y también Otsuo Son muy buenos Solo que ya no los uso Porque ya se me acabaron Los utilicé mucho Y pues la manera Más rápida De irme a la tienda Y comprar Es de esta marca Bueno primero Vamos a hacer esto Como ven Primero Bueno de la altura Que ustedes deseen Lo hacen Ahora Pues solamente Yo creo que Se vienen así Y luego Aquí lo rellena Y así de fácil Vean Luego voy a limpiar Aquí Aquí Para que se quede Más bonito Pero ya Pues ahí Que quedaría De esta manera Ahora Me voy a hacer Mi Otro ojito Entonces aquí nomás Pues se lo limpian Pues lo que hayan Fallado O si no han fallado Pues también se lo dejan Así nomás Ya ni limpian nada Yo voy a limpiar aquí Y aquí Lo que es la sombra Y un poquito Mis pestañas Que se mancharon Con Con lo que es La Las sombras Voy a estar utilizando Este glitter Que es de Beauty Glacier Que es una paleta De glitter Y que no necesita Pegamento Así que esto Voy a agarrar Este color De aquí Con una brochita Así Voy a empezar A colocar Lo que es El glitter Niñas Por estos lados De esta manera Pues a toquecitos Poquito a poquito Y ya ven que van quedando Pues bien Perrón Así que van Cogiendo Todo Lo bueno que esta paletita Pues de glitter De Beauty Glacier No trae mucho ¿Qué les digo? Vaselina Y tipo así Porque las que traen Mucho Pues eso Como vaselina Si fuese Así bien Cremoso Cuando te lo pones En los ojos Siempre Siempre Se te Hace horrible Luego se mezcla Tu sombra Con el ¿Qué les digo? Con lo que es El 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 Corredor Y la sombra No sé si era eso Me olvidé Te como la Dory Ok Este Bueno entonces Voy a colocar En el otro ojo Aquí Vean Que perrón Este glitter Vean nomás Que bonito Bueno Entonces Pues ahí Lo van Acomodando Todo Súper 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 Bien Listo Lo acomodan Pues en forma De una bolita Más o menos Así para que quede Bien Bonitito De esta manera Y para las que son Pues principiantes Esta paletita de glitter Es la mejor opción Así pues evitan De todo Se les rellen los ojos O se les metan En los ojos Porque vi Bastante fotos De chicas Que O sea Principiantes Que se hacen Pues utilizan Glitter sueltos Y se les meten En los ojos Así que Y es peligroso Porque se pueden Quedar hasta ciegas Bueno a mi me da miedo Por eso siempre Que me pongo glitter Tengo que hacer Así Chinitos Bueno una vez De ya poner Glitter Pues en toda la forma Que una Pues queremos Ahora Voy a solamente A quitar De mi delineado El glitter Y listo Niñas Eso sería todo Después ya ven Ustedes si le quitaron Mucho Pues la tratan De acomodar Un poquito Pero Pues casi nada Voy a estar Este colocando Minivea Esta de aquí Para hidratar El rostro Ya luego Me voy a poner Las pestañas Se me había olvidado Que después Me la pongo Porque si no Me voy a ensuciar Con el polvo Y no sé Y bueno Luego queda feo Creo que me eché mucho Ok Bueno entonces Vamos a hidratarnos Bien Esta Bien seca Se pone Un primer Por eso es que uso Pues este primer Que no llega Pues a tapar Así Así los polos Que digamos No es como esos Que son como tipo Gelsito Que Te lo pones Y de ahí Te empieza A O sea Se queda súper Como bien planito Bueno Este de aquí No llega a ser tanto así Por eso es que lo uso Por eso me gusta Porque no es tan Pues no te dejan Los polos tan tapadotes Que digamos Oigan chicas Hoy día creo que voy a probar Una base nueva Que me Que compré el otro día Que la vi Pues en Pues en En Quijote Aquí en Japón Y bueno Es que yo antes Me había comprado Esta de aquí Pero esta de aquí Realmente es mate Y a mi piel Como que no da Más utilizo para Este Maquillar a mis clientes Que tienen su piel desgrasa La cosa Compré esta de aquí Porque la probé Bueno la saqué La textura La probé en la tienda Y pues realmente Si me gustó Pero vamos a ver Que tal queda Con lo que es El Pues ya todo el polvo Y toda la cosa El corrector Etcétera Voy a colocar Ese poquito Bueno Creo que coloque mucho Y voy a estar colocándolo A ver Que tal Dejen Voy a checar Y pues si Si les digo Que me gusta Porque miren La piel Como la deja O sea Realmente Está bien Que ronda la base Y ahora solamente Me va a dar Curiosidad Usarla Sin Pues sin polvo Y así Como se ve Pero bueno Me ha hecho un poquito más Pero si miren Como Es que Realmente me gustan Las bases Que no llegan A ser así Tan Cubrientes Ya saben ustedes Siempre les digo No uso muchas bases Que pues Cubran tanto Que digamos Y esto me gusta Porque pues Echar varias camadas Si gustan O si quieren Un poquito más Y así Y ya vamos a ver Cómo se ven Con los polvos Pues Porque hay bases Que cuando les echas Polvo Bueno Más me ha pasado Con las bases Que cubren mucho Que cuando lo echo Polvo Se empiezan A como Cuartear Bueno Niñas Ahí está Me voy a echar Solamente eso Yo creo Yo creo Que cubrió Pues lo suficiente Lo que siempre Busco En las bases Si vean Este tono Es como Un amarillito Y Pues está Súper bien Para las que son Un poco amarillas Como yo Usando el corrector De Otsuo El número 2 Ya saben Que los Lines De los productos Pues que yo Más utilizo Está en la Cajita de Información Chicas Ahí Ustedes Checan Abajo Y abajo Están Bastante Lines De Otsuo Yasi Este Fukajure DoColor Todas las tiendas Pues los productos Que son más Usados Por mí Los pongo ahí Y Tienen código De descuento De Lansi También está Todos 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 Bueno Eso voy a poner De Otsuo Este de aquí Es el número 2 Vamos a A dar la Difuminación Y a ver Qué tal Pues La base Realmente Sí me encantó No voy a decir Que no Ya me van a ver Usando pura De esa base Nomás ahora Ya no va a ser La rude Ya no va a ser La de Otsuo Ya no va a ser La de Este ¿Cómo se? De Colourpop Que las tenía harta Bueno Ahora va a ser esta Es que Lo siento Chicas Pero cada vez Que me gusta Una base Siempre la uso Bastante 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 Bueno Ahí vamos Bueno chicas Lo que puedo decir Que esta base De aquí Se la recomiendo A las pieles maduras Pieles secas Está súper buena Me encantó Y esta pues Yo tengo unas bases Que son mate Pero no llegan A ser tan mate Pero esta de aquí Pues de Maybe Que les digo Si me llega A ser recontra mate Pues la cara Y no me gusta mucho Y eso que la probé No sé Pues allá no se miraba Tan mate Pero cuando ya vine aquí Pues y lo probé Pues ahí Ahí sí Ya se miraba muy mate Pero sí les recomiendo Mucho las de piel Grasa Y esta A las pieles maduras Y también A las pieles secas Está muy buena Bueno chicas Ahora sí Vamos a colocarnos El polvo Por toda esta parte El polvo Que estoy utilizando Es el de RCMA Que es súper Bueno Aquí también Y aquí Listo Chicas Entonces voy a estar Aplicando la misma sombra Que puse Pues en el En el centro Del párpado Pues voy a utilizar Esta de aquí Para difuminar Aquí Esta zona Lo difumina Súper bien Y esto Pues ahí ya quedamos Súper bien Aquí Ya vamos a quedando Uy ya me falta Un poquito Para que se me acabe La batería Menos mal Que cargue Ay no noche Bueno Ahora última Se me acaba muy rápido La batería De mi cámara Y eso que me maquillo Rápido Dios Niñas Voy a estar colocando Un poquito De sombra Marrón Oscurita Aquí Ya ven que no tengo Pestañas Bueno es opcional Si gustan Se lo ponen Y yo como no tengo Pestaña Pues Para dar Como Para que no se note Voy a colocar Aquí sombra Oscura Listo Pues ahí lo dejamos Chicas Ya me puse Máscara de pestañas Y voy a estar Bautizando las Kimolashes Estas de aquí Que son las Hikari Que viene Así como Jaladito Ya para que así Nos ayude Para nuestro Párpado caído Tienen que utilizar Una pestaña Que sea Grandecita Porque si utilizan Una que sea Pequeña Lo único que va a hacer Es hacerse notar Más esta bola Pues esta bola De aquí Las que tenemos Párpado caído En cambio Con las pestañas Más grandecitas Pueden ver que lo tapa Y como que le da Otro Pues otro efecto Diferente Y que eso También es muy importante En las que tenemos Párpado caído Yo tengo párpado caído Así que Así que por eso Me pongo estas pestañas Y realmente Lo hace lucir Bonito al maquillaje A pesar de que Como ven Me he hecho un delineado Super gruesote Y tengo párpado caído Pero la solución Es simplemente Pues las pestañas Entonces me voy a poner Las pestañas No tan cerca Aquí a lo que es El lagrimal Si no La voy a poner Separada Casi para la colita Para que dé ese efecto De ojo Este Vean Que es para allá Para que dé otra clase De efecto Más bonito Este look Ok chicas Bueno ahí ya quedaría Pues las pestañas Así Y como que Les digo Que da otro efecto Diferente Bueno ahora si Vamos a hacernos El contorno Entonces vamos a estar Colocándonos El contorno Cualito pescadito Si es que no saben Donde colocar Ok Seguían para El filo De su orejita Aquí Al final Bueno pues Ahí se ponen Aquí se concentran Bien Para que así Se vea Su rostro Pues Más jaladito Bueno Más chupadito Y aquí pues Nuestra papadota Para que no se note Ahí un poquito Por aquí Ok Bueno ahí ya estamos En los dos lados Que fácil Aunque tengamos Párpado caído Si ven Que el glitter Se va O sea Tiene que estar Encima ¿Verdad? Así Para que se note Cuando abrimos Los ojos Porque si lo ponemos Más abajo Al momento Nosotros Pues abrir Nuestros ojos Todo se va a meter En los plieguecitos Y va a ser Como que si no Nos habíamos maquillado Pero si lo suben Un poquito más El glitter Como pueden ver Ahí Yo En esta parte Ahí está Bien Este Pues bien Arribita Y así cuando Abro los ojos Pues también se nota Voy a estar Utilizando el rubor De focayure Este de aquí El número 03 Así que se ponen Un poquitín Por aquí también Voy a estar Utilizando El iluminador De focayure Se llama Superstar Y voy a estar Utilizando El de la estrella Así que Vamos a estar Colocando En la puntita De su nariz Se pone un poco Luego en el medio Esto hará De que La nariz Se vea Como que Muy bonita Ahora Voy a estar Colocando Aquí Un poco De iluminador Aquí También Y aquí Ok Entonces voy a estar Colocando Un poquitito De iluminador Aquí Niñas Te quiero Para más Nadie Ahí Está bien Y aquí Niñas Y aquí Y aquí Ya Creo que Le tratan De difuminar Un poquitín Por lo que Ahí no voy a poder Meter la brocha Por lo que Está Pues ahí El glitter Así que Un poquito De difuminación Estoy utilizando Estoy utilizando Este labial De color Pero no sé Si está Muy palidongo Que ya se le fue Casi el nombre Bueno Este es el tono Ahí Ahí Vean ustedes Mismos con sus ojos Little Little No sé qué Y bueno Y bueno Pues no sé Si Ponerme Este O se mira Muy bajito No sé Ustedes Qué dicen No sé O me pongo Marrón No creo Bueno Lo vamos a dejar Así que Vamos a colocar Un poquito De gloss Niñas Para que Así no se vea Tan Tan palidón Con los labios Listo Ponen un gloss Transparente Que tengan Cualquiera Un poquito Y aquí También Un poquitito Pero ya Ahí quedaría Ya es opcional También Si gustan Lo ponen O lo dejan Pues como estaba Adelante Así que bueno Mis kimochitas hermosas Espero que este look Les haya gustado Si les gustó No se olviden Dejarme sus deditos Arriba Y compartir este video Bueno No se olviden Activar su campanita Para que así Youtube les avise El video de mañana Y así pues Ustedes no se lo pierdan Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y nos vemos mañana ¡Suscríbete!